Producciones Predis Producciones Predis Producciones Predis Producciones Predis Producciones Predis Producciones Predis se fue para Veracruz, bailando la cumbia perrona, se fue para Veracruz, de San Martín, orgullosamente los chicos, estamos locos del barrio, rimamos el Scrapies, Gipe, el Pioto, para Jerry, Jenny, Chocotos, el Jimmy, Giner, Lilati, Gran familia mexicana, cuando mi barrio presente orgullo grande, niños fantásticos, Gran familia mexicana, el Verdo, Pembimoz, Nadia, Libra, Wookie, bachatos, de bonito suena, guíjanos, hagamos historia, hagamos historia, Policidad de Chiqui Stay, Policidad de Chiqui Stay presentes hoy, Primoz 13 presentes hoy, Gran familia mexicana, porque se olvidan, porque no se olvidan, porque se me olvidan, las vocales pero nunca, apondo todos mis carnales, el mandato dice perro, Bocatrín, el crimen, payaso, Scrapies, el chalema, enano, niños malotes, niños malos presentes, colonia, Santiago presente, hagamos historia, san pedrito, y guajesteper presente, Sencia de Gibraltar de Bocatrín, Versos de tweaking, ¡Hagamos su historia! Se fue para Veracruz. Se fue, me dejó. Se fue para Veracruz. Se fue para Veracruz, la he condenado hoy. A mí me falló. Se fue para Veracruz. En el cielo, estrellas en la tierra, mujeres bellas. La perdoné y se fue para... ¡Tu celeste! ¡Date un enamorado presente! ¡Sí, señor! Se fue para Veracruz. Se fue, me dejó. Para el celeste del payaso, niños malotes. ¡San Belime presente! La familia mexicana. Se fue para Veracruz. Para Grimo, Hernando, Catarina, Choleta, Malandro. El trameazo, Terry, Zapito. El Sanky, Trinsen, Martín. Perros, payaso, azúcar de Matamoros. La de tu que chono. Bonito gasto de la bris. Se fue para Veracruz. 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 El Crucito, Joseph. La Negra es Gaby. MTS, Matito 13. Presentes hoy, Matito 13. Publicidad de Chiquistén presente hoy. Hagamos historia. Chiquistén presente. Que vayan en las luces. Que vayan en las luces. Que vayan en las luces. Los hemos presumido mucho menos. Mucho menos los idos. Galleganos. Los más reconocidos de Negra. Recién Pequique. Para Shaggy, Suki. Para Lindy. Para Lipi. Para Choco, Barbie. Para Doggy. El Bloco de Simpuno. Para Peluso, el Sonrisas. Para el Bloco de Simpuno. Esa noche, Garitas. El Peluso, Sonrisas en Norega. El Manla, Niño. Niño, Camigatrice. Allá que están en el cielo. Donde quiera que se encuentren. El Timuto, Pablo. Chato. Van abajo todas las callenqueras. Todos los callenqueros son. Sí, señor. Se fue para Veracruz. 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 Pongo su placer. Volvente a ver llegar a todos los mismos 13. La bandera mexicana. Super Luque. Moñita Mimas. El Crise. Bueno. Gracias. Garbis. Sonrisas. Don Chero. Son Hopi. El Chonito. La Bumpe. La Bumpe. La Bumpe. La Bumpe. La Bumpe. Mamalu Nano. Yasmin. Graces. Dumpo. Monquiti. Sasteca. Dorados. El Manuchas. 413. Se fue para Veracruz. Se fue para Veracruz. La Bumpe. La Bumpe. La Bumpe. El Choco. El Begueta. Presentes hoy. Niños Malote. La Bumpe. La Bumpe. 1916 Miguelones Campi, Escurri Pimpote, Añanquero San Juanico, Nicos Manos y Chucas de Matamoros, Carne Churro Juanito Duque, Casillas Dresa, El Bebe Marruba, Serribo Payaso Lopriz, El Diablo, Drix de Saca, A esta noche Maticana Salma San Copi, Buenacuillo, Bueno, San Macana Chima, Jorge Morgi, Niños Big, Snoopy, Niños Balote, Gambo, Mira, Mexicana, Se fue para Veracruz y se somos familia, sangre seca a nuestros patrón, sacudidas, Son los San Juan, mi barrio, San Juan, Barrio, Campeca, Chamacos, Nocos, Guides, El Choco, Chivo, El Bicecuiki, El Cori, Presente, Dios mío, hagamos historia, San Pedrito Presente, Matitos 13. todos los niños malos, La América no se va a nacer Yo no voy a agradecer Malditos niños malos Malditos niños malos Acabamos a desaparecer El vivo juguito travieso morri Mayasa yorki Enzombie, buki perro Mugres A Felipe presente de Pecas Temos cantado presente hoy Callequeros, grumpy Taizón Hasta el cielo Malditos 13 Malditos niños malos